La Conferencia Episcopal de Costa Rica ha dispuesto que este fin de semana celebremos en todo el país una jornada de oración por los países hermanos, iglesias hermanas de Nicaragua y de Venezuela, por todas las situaciones difíciles, complejas, dolorosas que están viviendo los habitantes y los miembros de las iglesias de estos países. Tengamos muy presente esta intención, ofrezcamos todos esta Eucaristía por esta intención. En medio de este mensaje, queridos hermanos, ¿y cómo nos equivocamos los hombres con nuestros egoísmos, con nuestros afanes de poder, con nuestras violencias? ¿Cómo equivocamos el camino de la plenitud? Hoy por eso pedimos por Nicaragua y por Venezuela especialmente, pedimos lo básico para estos pueblos, que haya respeto a los derechos humanos, que haya libertad y que haya paz y que haya verdadera democracia, que es la aspiración que tenemos todos los pueblos. Hoy pedimos también por Nicaragua y por Venezuela para que se reconozca la libertad religiosa. Los regímenes totalitarios no conocen la libertad, no reconocen menos todavía la libertad religiosa. Y por eso hoy pedimos también que se permita a la Iglesia el cumplimiento de su misión en estos países y en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!